Yo, como nos dijo Beatriz, quiero mandar un saludo que todos queremos mandar siempre. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Sí, lo digo. Adelante. Por favor. A la cámara, ¿a cuál? A toca, a la dos. A la dos. Voy a la dos, dos. Hola, ¿qué tal? Mirenchu. Yo te prometí, hoy me escribiste por Instagram, sé que eres muy fan de este programa, y me has pedido que si te podían mandar un saludo, yo te he dicho, cuenta con ello. Pues desde aquí, no solamente mío, sino de todo el equipo de Babel, un beso así de grande para ti. ¡Mirenchu, mirenchu! ¡Kubuki! ¡Ay! La embajadora de TPA en el mundo. Es más salada, de verdad. Sí, señor. Sí que hay alguien que nos quiere mucho, y quiere mucho también a alguien que tú quieres mucho. Y yo también. ¡Nerea! ¡Ay, Nerea! ¡Nerea! ¡Gracias!